Él es una grandeza, una grandeza sin medida, es un eón, principio de eón, una vida que da vida, una felicidad que da felicidad, un conocimiento que da conocimiento, un bien que da bien, una misericordia que da misericordia y salvación, un favor que da favor, y no porque posee todo esto, sino porque da una misericordia inconmensurable e incorruptible, ¿cómo te podría hablar de él? Entonces ahí vemos lo de la grandeza que en contraste con lo que había dicho antes que decía que no es ni pequeño ni grande, a eso se refería espacio, materia, aquí grandeza se refiere a lo que hemos mencionado en otros momentos, de que la grandeza en realidad de alguien es espiritual, después el hecho de que él es felicidad que da felicidad, es conocimiento que da conocimiento, etcétera, etcétera, él es mismo todo eso, todos esos atributos mencionados acá y muchos más. Dice, su eón, su realidad es incorruptible en su quietud, es incorruptible en su quietud, reposando en silencio, ¿se acuerdan lo que les había mencionado como la realidad del padre representa el silencio, la quietud o el reposo y la realidad de la creación representa el movimiento y el sonido, por eso como la palabra una vez que se manifiesta en la realidad, la voz, primero y último, por eso Yahushua se mantiene a la derecha del padre y el último en la tierra para unir ambas cosas, entonces reposo y movimiento. También es particular verá cómo Yahweh hizo estas realidades separadas y la realidad de Yahweh es la unidad y es la del reposo, entonces podría ver como que necesitamos pasar por la historia humana seis milenios para poder llegar al reposo y estar en tranquilidad, incorruptibilidad y demás. Dice entonces, su eón es incorruptible en su quietud, reposando en silencio, preexiste a todo y es la cabeza de todos los eones y el que les otorga fuerza por medio de su bondad, pues nosotros siendo ignorantes no podemos conocer a aquel que es inconmensurable, solo puede hacerlo aquel que ha vivido en él, el padre, él es quien nos lo ha explicado, y el que otorga fuerza por medio de su bondad. Así también donde dice ahí la cabeza de todos los eones, que particular que fuimos hechos a imagen y semejanza y obviamente la cabeza es la parte principal y de ahí baja todo, a los diferentes niveles del cuerpo, así como las diferentes realidades, pero todas están conectadas con la cabeza y uno mueve el pie por la cabeza, aunque sea el dedo pequeño, la cabeza es la que lo maneja. Igual aquí, por eso esa idea que se menciona constantemente en la escritura de, por ejemplo, Yahushua como cabeza de la congregación, entonces dice, pues nosotros siendo ignorantes no podemos conocer a aquel que es inconmensurable, solo puede hacerlo aquel que ha vivido en él, el padre, a quien ha vivido en el padre, se podría decir, él es Mashiach quien nos lo ha explicado. El supremo se contempla en la luz que lo rodea, se contempla en la luz que lo rodea, que es la fuente de las aguas vivas que se entrega a todos los eones bajo múltiples formas. ¿Ven qué interesante? ¿Se acuerdan? De hecho, esto confirma lo que habíamos hablado la vez pasada, de cómo Yahweh se ve a través de Yahushua, por eso Yahushua es la imagen del padre, y Yahushua es la luz, así como uno ocupa luz para reflejarse. Y por eso dice, el supremo se contempla en la luz que lo rodea, que es la fuente de las aguas vivas, Yahushua es la fuente de agua viva, que se entrega a todos los eones bajo múltiples formas. ¿Verdad? Eso se puede ver por un lado como el hecho de que él es el que le da vida a todo lo que existe, sea la forma que sea, pero también que él se entregó para salvar la creación. Entonces vino de diferentes formas, primero y último, pero también se puede hablar por otros versos que se podrían interpretar como que Yahushua bajó al mundo de los ángeles, después al mundo de los hombres, después al Seol, y en cada una tomó una forma diferente para cada una de esas realidades, para poder estar en cada una de esas realidades, por eso en esta tenía que entrar en carne a través de una virgen, está claro. Y algunos consideran que en el de los ángeles habría sido Mikael, ¿verdad? Cuando se hace como si fuera uno mismo simplemente tomando diversas formas. Pero como he dicho, Mikael es la voz por si algo, entonces se puede ver como la palabra convirtiéndose en voz, después haciéndose carne, después yendo en espíritu, al Seol, ¿me explico? Entonces se puede aún así mencionar de diferentes formas. Dice que se entrega a todos los eones bajo múltiples formas. Él contempla su propia imagen reflejada en la fuente del espíritu y desea habitar en su agua luminosa. Entonces él contempla su propia imagen reflejada en la fuente del espíritu y desea habitar en su agua luminosa, que es la fuente del agua pura que lo rodea. Dice, su inteligencia entró en acción y apareció hirguiéndose y manifestándose ante él en el resplandor de aquella luz. Vean eso, qué poderoso. Ahí básicamente está hablando, bueno de hecho lleva un orden muy bueno el libro, porque había empezado con lo que ya habíamos visto en el diagrama blanco, que después lo volveremos a ver para recapitular. Todas las características de Yahweh, de lo elevado que él es o en sí, todo lo que él no es, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ahora empieza a hablar de cómo él se ve en su propia luz o se ve o se refleja a través de su propia luz. Y aquí es donde ya está diciendo ese momento en el que, por decirlo así, se vio la imagen de Mashiach. Dice, su inteligencia entró en acción y apareció hirguiéndose y manifestándose ante él en el resplandor de aquella luz. Esta es la potencia que existe antes que todos ellos, que procedió del pensamiento de aquel. ¿Se acuerdan del segundo diagrama que habíamos empezado a ver? Cómo estaba el pensamiento, después palabra, voz, etc. Recuerden que el pensamiento es la Ruach Hakodesh y la Ruach emanó del Padre, así como de uno puede emanar un pensamiento de hacer algo. Y la palabra de ese pensamiento sería la revelación, como ahí Yahushua, la revelación de esa luz. Entonces dice, esta es la potencia que existe antes que todos ellos, que procedió del pensamiento de aquel. La suprema inteligencia del todo, luz, semejanza de luz, potencia perfecta, imagen del espíritu invisible, virgen y perfecto. Ella es la potencia y la estima. Aquí aparece, por ser del griego, con el nombre o título Barbelo. Aquí lo ponen como Barbelo, pero sería la Ruach Hakodesh. Estima perfecta de los eones. Estima de la revelación. Estima del espíritu virgen. Y vean que había empezado diciendo, ella, en este caso, porque está hablando de la Ruach, ella es la potencia y la estima. Y en griego le han llamado Barbelo. Ella lo alabó, pues por medio de él había llegado a la existencia. Vean que interesante también, que sería como la Ruach viendo a Mashiach y alabándolo, así como una madre tiene a su hijo y dice, ¿Qué es esto tan hermoso, lo más lindo? Lo exalta y es como, en este caso, el pensamiento diciéndole a la palabra, me alegro que hayas sido engendrada, porque si no, yo no hubiera sido emanada. ¿Se me explico? Yahweh quería tener la palabra y por eso emanó su pensamiento. Entonces ahora el pensamiento bendice la palabra porque por ella fue que emanó. Ella lo alabó, pues por medio de él o a él había llegado a la existencia. Este es el primer pensamiento, la imagen de aquel, la imagen de aquel. Ella fue la matriz del todo, pues existió antes que todos ellos. Madre, padre, hombre primordial, espíritu apartado, el triple varón, la triple potencia, el triple nombre, el andrógino, el león eterno entre los invisibles, el primer principado. Qué poderoso, ¿verdad? El padre, la ruaj y el hijo, también ya mencionado, ¿verdad? Como padre primero y último, etcétera, etcétera. Las diferentes características del todopoderoso que se mencionan en este libro secreto de Yahu Hanan, en el libro de la verdad también, el evangelio de la verdad, como le llaman. Y los versos de la escritura donde se puede confirmar cada, bueno, todo eso. Ese ya lo habíamos visto, entonces no voy a revisarlo completamente, pero de todas maneras quería ponerlo aquí en la pantalla por si alguien quiere darle pausa y leerlo. Y como he mencionado, ¿verdad? El blanco de esta imagen, incluso el hecho de que puso como las letras en gris, ni siquiera quise ponerlas en negro, porque representa la realidad del todopoderoso que está llena de luz y no hay ningún espacio en oscuridad. Recuerdan Jokmá Emuná, como la ruaj de Yahweh manifestándose para hacer todo lo que hemos venido viendo en estos libros. Y este cuadro de acá, que viene a representar la creación, cuando Yahweh hizo el espacio y el tiempo, la cuarta dimensión, ¿verdad? Que ya hemos hablado del tiempo junto a tres direcciones. Y el rojo representa el velo que hay entre la realidad del padre y las realidades bajas, también se llama este libro. Ahora estamos con esto, que pueden ver el padre como la mente. De ahí emanó que sería la madre, que es consciente de sí misma. Sería la Ruach Hakodesh, en ocasiones llamada Pronoia, por tener acción del cedería después. Es la providencia, el pensamiento del padre. Y como ahora en este escrito le llaman Barbel. El Supremo se contempla en la luz que lo rodea, que es la fuente de las aguas vivas que se entrega a todos los eones bajo múltiples formas. Él contempla su propia imagen reflejada en la fuente del espíritu y desea habitar en su agua luminosa, que es la fuente del agua pura que lo rodea. Su inteligencia entró en acción y apareció, hirguiéndose y manifestándose ante él en el resplandor de aquella luz de... Ah, ya iba por... Ella lo alabó, pues toda a él había llegado a la existencia. Este es el primer pensamiento, ¿verdad? Como lo acabamos de ver y, bueno, voy a estar yendo, porque para algo lo pusimos, ¿verdad? Entonces voy a estar yendo de un lado para otro. Este es el pensamiento. Y también, ¿verdad? Por si algo, esta línea que viene aquí de arriba, la idea es que representa que esto es lo que sigue dentro de ese... Ah, bueno, no, perdón. Sí, este diagrama que lo hice ahora, este, digamos, viene siendo lo que sería Yahweh y lo que siempre fue antes de decidir crear. Cuando decidió crear este cuadro, la creación de este cuadro que está aquí al fondo, se dio a través de este proceso que estamos viendo aquí. Por eso aquí sigue blanco el fondo. Pero cuando llegamos aquí, vemos el cuadro negro, ¿está claro? Entonces este cuadro negro que es el que aparece en la otra, en el otro diagrama, aquí bien pequeñito, para que se vaya entendiendo cómo nos vamos introduciendo cada vez más. Dentro de este cuadro es que se fue, que se creó la materia. Entonces decía, ella lo alabó, pues toda a él había llegado a la existencia. Este es el primer pensamiento, la imagen de aquel. Ella fue la matriz del todo, pues existió antes que todos. Pues existió antes que todos ellos. Madre, padre, hombre primordial, espíritu apartado, el triple varón, la triple potencia, el triple nombre, el andrógino, el eón eterno, entre los invisibles, el primer principado. Este eón, es decir, Barbeló, ¿verdad? Que sería la Ruah Hakodesh. Entonces está hablando de que solo esto que vemos aquí como un círculo se hizo una realidad. ¿Verdad? La Ruah Hakodesh como una realidad manifiesta de lo que está en blanco en este otro diagrama. Y con eso a lo que voy es como el pensamiento, como el pensamiento que encierra una porción de lo que la mente emanó o pensó. Y dice, este on, es decir, la Ruah Hakodesh, pidió al invisible espíritu virgen que le fuera concedida una presencia. ¿Verdad? No es presencia, es presencia, que se refiere a tener conocimiento antes de que las cosas pasen. Que sería de donde venía este término pronoia, que les mencioné ahora, ¿verdad? ¿Lo pueden ver ahí? Entonces, presencia. Y el espíritu accedió. Esto vendría siendo como Yahweh pidiéndole al Padre. Perdón, la Ruah pidiéndole al Padre. Recuerden que también está escrito, Yahweh es espíritu invisible, etc. Y cuando hubo accedido, se manifestó la presencia y se iriguió junto a la suprema inteligencia, la que procede del pensamiento del invisible espíritu virgen, o virginal, como aparece acá. Lo ensalzó a él y a su perfecta potencia. Lo ensalzó a él y a su perfecta potencia. Barbeló, pues, a causa de ella había llegado a la existencia. Entonces, también, ¿verdad? Se va mostrando cómo todo lo que venía después daba toda a lo que Yahweh estaba haciendo, puesto que por ese propósito que Yahweh tenía es que llegaron a la existencia. Entonces, vemos que está aquí Barbeló, la Ruah Hakodesh, y vemos el pensamiento, la precognición, incorruptibilidad, vida eterna y verdad. Y yo creo que eso casi lo vamos a ver. Dice, otra vez pidió que le fuera concedida la incorruptibilidad. ¿Ves? Entonces, está pidiendo cada uno de estos cinco poderes o atributos. Precognición sería presencia. Está claro. Dice, entonces, otra vez pidió que le fuera concedida la incorruptibilidad y él accedió. Cuando hubo accedido, se manifestó la incorruptibilidad y se hirguió junto al pensamiento y a la presencia. ¿Verdad? Entonces, ven que se unió al pensamiento, se unió la precognición o presencia, y a ella se le unió la incorruptibilidad. Y se hirguió junto al pensamiento y a la presencia. Y ensalzaron al invisible y a Barbeló, a causa de la cual habían llegado a la existencia. Entonces, cada uno de estos que se están uniendo acá, como atributos que se le dan a la Ruach Hakodesh, o llamada Barbeló, alaban a Barbeló y al Padre, porque por ella es que llegaron a ser, ya que ella lo pidió del Padre. Está claro. Entonces dice, Entonces, aquí tenemos vida eterna. Y cuando hubo accedido, se manifestó la vida eterna, y se hirguieron y ensalzaron al invisible espíritu y a Barbeló, pues a causa de ella habían llegado a la existencia. Nuevamente pidió que le fuera concedida la verdad, y el invisible espíritu accedió. La verdad se manifestó y se hirguieron y ensalzaron al invisible y fragante espíritu y a Barbeló, pues a causa de ella habían llegado a la existencia. Aquí tenemos entonces los cinco que pidió que vinieron a existir y que ensalzaron a la madre y al Padre, porque por medio de la madre llegaron a ser, ¿verdad? Como una mujer que da luz a sus hijos. Como ya habíamos visto, Abraham representa al Padre Celestial. A los cien, tú a Yitzhak, que representa la perfección celestial, 10 por 10. Vemos aquí a Sará, que representa a la madre. Qué curioso, recuerdan que en este libro acabamos de leer hace unos momentos que este fue el primer principado. Aquí lo pueden ver, el primer principado fue Barbeló, la Ruach Hakodesh. Aquí pueden ver cómo la madre, la Ruach Barbeló, es representada por Sara. ¿Y qué significa Sara? Princesa. Lo pueden ver, Sar, príncipe. Mismo valor de Ruach. Vamos a ver si es así. No, no sé el mismo valor, pero aquí tenemos Ruach Hashadai, el espíritu del Todopoderoso, y se conecta esto con Génesis 21.2. Después tenemos los 5 que pidió Barbeló, y es curiosamente, como aquí vemos, que el valor numérico de Sará es 505, en particular que tenga relación con el 5. Curiosamente, ella se llamaba Saray, pero se le cambió el nombre a Sará. Se le cambió la letra Yud final por una Hei al final, y la letra Hei tiene valor numérico 5. O sea, se le dio un 5. Se le dieron 5 poderes, 5 atributos. Recuerden que el 5 representa la Ruach Hakodesh, representa el favor. En el aspecto de Shaddai, Ruach Hashadai, se puede ver como el espíritu de aquel en el que hay suficiente. Por eso es que de él fue que vino el pensamiento, la precognición, la incorruptibilidad, la vida eterna y la verdad que se le está dando a la Ruach. También recuerden que Shaddai también se interpreta como soberano de los espíritus. También hay algo, pero sé que había más. Ah, bueno, vean como Ruach Hashadai, está aquí, ¿verdad? Como Ruach del Omnipotente, el espíritu del Omnipotente. Aquí lo separé como Shaddai, Ruach, Hei, que se puede ver como el Omnipotente Espíritu de Zin. ¿Sí? ¿Lo entienden? Por la Hei. El Omnipotente Espíritu, Shaddai, Ruach, Hei. Tiene 5 atributos. Estos son los 5 eones del padre, del hombre primordial, que es imagen del invisible espíritu. Es decir, de la suprema inteligencia que es Barbeló. Inteligencia, presiencia, incorruptibilidad, vida eterna y verdad. Como ya había mencionado, en el otro aparece como pensamiento, precognición, incorruptibilidad, vida eterna y verdad. Esta es la péntada de los eones andróginos, lo que hace una decena de eones. Entonces vean que interesante, esta es la péntada, los 5. Como hay 5 libros en la Torah. La Ruach reveló 5 libros, así como la Ruach tiene 5 atributos. ¿Está claro eso? Por eso es el pentateuco, como le llaman. Péntada. Volviendo aquí, entonces se puede ver como Génesis, él pensó en crear y así lo hizo. Shemot, ¿verdad? Éxodo. Él sabía que estaríamos en esclavitud y que nos libraría. O sea, tendría que ser nuestro redentor. No solo nos creó, sino que nos salvó. Porque ya sabía lo que iba a suceder. Recognición. Tercer libro, Levítico. Incorruptibilidad. Qué curioso que es Levítico donde viene cómo purificar, ¿verdad? Vida eterna con números. En el desierto, es como se llama en hebreo el libro. Es la historia y como un resumen de todo lo que pasó en el desierto para poder llegar a la vida eterna. Porque el desierto es este mundo en el que estamos para poder llegar a la tierra prometida, a la vida eterna que Yahweh nos da. Y por último, Deuteronomio donde se da un resumen de toda la Torah para ver si podemos reconocer a Yahushua que es la verdad. Y obviamente lo que se da en el Deuteronomio al ser la Torah es verdad. Entonces, esta es la pentada de los eones andróginos. Son andróginos. Entonces, tienen una parte masculina y una parte femenina, lo cual los hace una decena. Como los diez mandamientos que vienen en los cinco libros de la Torah, ¿verdad? Los diez mandamientos que salieron de la Torah. Muy buen punto. Verdad, si conectamos esto mismo, los cinco atributos también se pueden unir con los cinco niveles del alma que estaba ella preparando para el hijo. Siendo el hijo la unión de estos cinco. El cumplimiento de la Torah. El cumplimiento de todos los mandamientos. Y como dije, como los cinco niveles que serían Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah, que lo confirma, y Ajidad. ¿Por qué lo confirma? Vean qué perfecto. Nefesh, pensamiento, es el nivel más bajo del alma y como para que la persona pueda pensar, aunque hay algunos que parece que ni es. Segundo, precognición, Ruach. Ruach ya hace alusión a la Ruach HaKodesh, al espíritu, que sabe el futuro, el pasado, el presente, todo como uno. Incorruptibilidad, Neshama. La escritura dice que el alma del hombre vino del Neshama de Yahweh, que es incorruptible. Cuarto nivel, Hayah. ¿Qué significa Hayah? Vida. Y vemos que el cuarto es vida eterna. Yajidad es el quinto que va con verdad. Yajidad une, como la verdad une. La verdad es una. Punto. ¿Está claro? Entonces vean también, buen punto, hermano Yeriyahu, como a través del Padre viene el pensamiento por medio del cual se forman estos cinco atributos que vienen a ser también los cinco niveles del alma para que sería el Adán Kadmón, el hombre original. Entonces, lo que hace una decena de eones, repito, los diez mandamientos. En esta palabra acá, Jibaram, dice Jibaram, pero ven que esto es Bará. Bueno, por si hay algo, ese es el verbo del que se está hablando. Es el verso dos donde está diciendo los creó, o fueron creados, fueron creados, fueron creados. Esa conjugación fueron creados por ser ese tipo de conjugación. Vean, o sea, el punto es, vean que en español son dos palabras, fueron creados, en hebreo solo una. Y lo que se hace es que se agarra el verbo Bará, que es él creó, se le pone la Hei, entonces se convierte en fue, o sea, algo que fue creado. Y la Mem hace que es plural, entonces fueron creados, ¿estamos? Pero vean cómo se puede separar y decir qué fue con una Hei que el Poderoso creó. ¿Qué creó? El mundo, representado por la Mem cerrada, o sea, todo completo ya. Entonces, con Hei, él creó, vamos, la tierra. De hecho, se podría decir, él creó las aguas, porque la Mem es el agua y el agua es la fuente de toda la materia, ¿verdad? Entonces se puede ver cómo con la Hei, él creó el agua. Esto es el Padre. El espíritu miró hacia adentro de Barbeló por medio de la pura luz, la que rodea al espíritu invisible y su resplandor, y ella concibió de él. E engendró una centella de luz semejante a la luz beata, la luz apartada. E engendró una centella de luz semejante a la luz beata, aunque sin igualar su magnitud. Entonces Yahweh es la luz eterna, es la luz apartada. Y se hizo una imagen de esa luz, sin embargo, no llega al nivel de la luz eterna, aunque sin igualar su magnitud. Este es un unigénito del Padre materno, que se había manifestado, su único vástago. Vean cómo primero dice, bueno, se puede decir que en realidad se puede ver como lo mismo, pero ya me voy a explicar. Este es el unigénito. Recuerden que Yahweh le dijo a Abraham que tendría un hijo, y él por escuchar a Sará, igual que Adán escuchando a Eva, tuvo a Ishmael, ¿verdad? El mundo de pecado, cuando comió el fruto Adán por escuchar a Eva. Después está con Sará, y ahí sí le nace Yitzhak, el verdadero hijo que Yahweh había prometido, como Zed, ¿verdad? En el caso del reflejo que estaba haciendo, por ejemplo. Por si algo en realidad sería Abel, si es que vamos a seguir toda la línea así exacta, pero mi punto es, Yitzhak fue el hijo que Yahweh le había prometido a Abraham. Una vez que se lo da, le dice, devuélvame, le dijo, entrégame a tu hijo unigénito, unigénito. Lo cual es sorprendente porque Abraham ya tenía un hijo, entonces el hecho de que le dice unigénito es como diciéndole, para mí, solo Yitzhak, el mundo ya es otra cosa, y sí, tiene Ishmael. Esa es una mentira. El punto es, el niño, el hijo de la promesa, el hijo de la promesa, por ende unigénito. Pero también, vuelvo y repito, ahí uno podría decir, no, pero Abraham había tenido Ishmael, no puede ser Yitzhak. Es sorprendente que al decir Yahweh, el unigénito, estaba profetizando que enviaría a su hijo unigénito, Yahushua, el primero. Y digo primero ya cuando vienen los 144.000, Yahweh como el último. Pero el que llame a Yitzhak unigénito, representa a Yahushua, que vino como el unigénito. El que iban subiendo y Yitzhak le dice, padre, pero tenemos la madera, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero no veo el sacrificio. Y Abraham le dice, Yahweh iré. Yahweh, él verá. Es como se traduce, pero lo traducen como proveerá. Yahweh verá qué hará. Y Yahweh envió a su hijo en el futuro por esa precognición, porque ya lo tenía en el pensamiento desde antes de la fundación del mundo. Y lo envió desde la incorruptibilidad para darle vida eterna al mundo al convertirse en la verdad que nos libre, ¿verdad? Porque la verdad os hará libre. Entonces viene como el unigénito que había profetizado Yahweh a través de Abraham cuando dijo, Yahweh iré. Para él un cordero, Yahweh proveerá para sí mismo un cordero, fue lo que dijo. Y recuerden que cuando iba a entregar a Yitzhak, una voz le dijo, no lo hagas, y cuando él volvió a ver, la voz, o sea, el malach de Yahweh, como dice en la escritura, se encontró que había un carnero y sacrificó el carnero, pero él había dicho que Yahweh proveería un cordero. Eso indica que el carnero que apareció no fue el que había profetizado a Abraham, el que profetizó a Abraham fue el cordero que vino para Pesach hace dos mil años, Yahushua el Mesías, que resucitó la madrugada de ayer y ascendió el día de hoy. Entonces, al decir el unigénito, se está refiriendo a Mashiach el primero, quien vino como una semilla a morir para germinar, por eso tenía que venir solo, él mismo lo dijo, recuerdan, que tenía que venir solo porque era la semilla que tenía que morir para poder germinar y convertirse en la raíz, como lo vemos en Isaías. En Isaías dice que de la raíz de Ishai saldría un vástago, que eso me lleva a lo otro que les estaba diciendo. Vean que dice, este es un unigénito del padre materno que se había manifestado. Qué curioso que diga padre materno, porque el primero unigénito vino de una virgen, la semilla de la mujer. Sí, como dividir la yud de Sarai en dos Hei, una para Abraham. Ajá, buen punto. Esa, como la bendición de la ruaj que vino de Sara representada por la Hei, ya que la yud final de Sarai se convirtió en dos Hei. Una para Abraham, una para Sarai, y por ende ahí se puede ver lo andrógino de esos cinco, de la péntada, puesto que son cinco masculino Abraham, cinco femenino Sarai. ¿Sí está claro? Para atraer a aquel unigénito que cumpliría todos los mandamientos representados por los diez. Recuerdan que el sucesor de Moshe, que se llamaba Hosea, iba a ser enviado como espía con Caleb, que son representación de los dos testigos. Y Abuel le da el nombre Yahushua al agregarle una letra yud a Hosea. Entonces ahí es como confirmando que sería un hombre llamado Yahushua, el Mesías, quien cumpliría y traería la unión que se separó en Sarai y Abraham. Cumpliría todos los mandamientos, la yud, los diez mandamientos, uniendo nuevamente las dos Hei de Sarai y Abraham. Buen punto. Entonces, este es un unigénito del padre materno que se había manifestado. Su único vástago, ahora menciona vástago, obviamente se está refiriendo a hijo, sigue siendo Mashiach, todo lo mismo. Pero mi punto es que la escritura, cuando ya se refiere a esta realidad, que es dual, el término vástago se refiere al último. Y raíz al primero, como lo vemos en Isaías 11 en particular, pero está por muchas partes de la escritura y también lo del vástago o rama. Se ve en Génesis 49 la bendición que se le da a Yosef, que Yosef es un vástago. Su único vástago, el unigénito del padre, la pura luz. El invisible espíritu virginal se alegró en la luz que había sobrevenido, que se había manifestado en primer lugar por medio de la primera potencia de su suprema inteligencia. Vean, ¿verdad? Primer lugar, primera potencia, suprema inteligencia. Todo primero, primero, primero. Yahushua el primero. El invisible espíritu virgen se alegró en la luz que había sobrevenido, que se había manifestado en primer lugar por medio de la primera potencia de su suprema inteligencia. Es decir, Barbeló, la rueda Jacobi. Y lo ungió con su bondad. Vean, lo ungió, por ende, es el ungido. Mashiach. Mashiach significa ungido. Y lo ungió con su bondad a fin de hacerlo perfecto. Terminarlo, completarlo. No es que fuese imperfecto en el sentido de lo que nosotros tenemos en la mente como algo imperfecto y perfecto. Recuerden que en el hebreo perfecto se refiere a completo, principalmente. Por ende, ahí estaría diciendo como que ya lo llegó a completar cuando le dio la unción. Y lo ungió con su bondad a fin de hacerlo perfecto y no carente de bien alguno. Pues lo había ungido con la bondad del espíritu invisible y se erguía delante de él cuando recibía la unción. Vean cómo menciona una y otra vez el que se hiergue, ¿verdad? O que se erguía aquí. Después había hablado de los otros cinco que también lo hacían. Como mostrando lo importante que es y lo que representa el hecho de que los seres humanos caminamos erguidos y los animales inclinados, ¿verdad? Es como si ellos siempre estuvieran, no de rodillas porque tienen cuatro patas, no necesitan ponerse. ¿Sí me explico? Como uno se inclina y se pone después manos abajo para honrar al Todopoderoso. Los animales todos fueron hechos así, constantemente están dando honra. En este caso, al ser humano que se mantiene erguido. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente, ¿verdad? Esa Yahweh, a través del ser humano, decía entonces, y se erguía delante de él cuando recibía la unción. En cuanto hubo recibido el don del espíritu, el don del espíritu, como cuando descendió a la tierra, fue inmerso y bajó la ruaj. Ese momento, este que está diciendo aquí, fue el original, la realidad del padre, representada por la inmersión aquí en la tierra. En cuanto hubo recibido el don del espíritu, ensalzó al espíritu apartado, ¿verdad? La ruaj hakodesh. Y a la suprema inteligencia perfecta, toda a la cual se había manifestado, ¿verdad? Por medio de la cual se había manifestado. El hijo pidió que le fuera concedido un colaborador. Vean eso. El hijo pidió que le fuera concedido un colaborador, que era el intelecto. El espíritu accedió. Entonces, vean como, ¿verdad? El que viene le pide al de arriba y ese le da y así sigue para abajo creándose todo. Pero vean la diferencia hasta el momento. Todo lo que ha sido formado hasta el momento le pide al anterior. Cuando se llega a este nivel es cuando Jokmá decidió hacerlo sola y por eso se creó la oscuridad. ¿Está claro? Así como Barbeló, la ruaj hakodesh, quiso hacer al hijo. Después Jokmá quiso hacer un hijo ella sola, sin el padre, y por eso creó a Samael. Este es uno de los dibujos más comunes de Samael. Ahorita se los muestro. No hemos llegado. Todo el mundo picado. Sí. Dice, el hijo pidió que fuera concedido un colaborador, que era el intelecto. El espíritu accedió. Una vez que el espíritu invisible hubo accedido, el intelecto se reveló y se hirguió junto al ungido. Ensalzándolo. Vean, el intelecto ensalzándolo. Así como el colaborador, en este caso el último, viene a dar testimonio de Mashiach. O sea, ensalzar a Mashiach. Y Mashiach ensalza. Es que esa palabra me suena que está cocinando, ¿verdad? Pero le da favor, le da sabor a la cosa. Eleva, exalta, enaltece al padre. Entonces, todo va uno por uno hasta llegar al padre. El intelecto se reveló y se hirguió junto al ungido ensalzándolo. Exaltándolo. Y también a Barbeló. Todos ellos llegaron a la existencia en silencio y en inteligencia. Entonces, aquí este intelecto como el colaborador de Mashiach, el unigénito del primero. Por ende, intelecto viene a ser último. Y vean cómo una vez que llega el intelecto dice, todos llegaron a la existencia en silencio e inteligencia. Como dando a entender que aquí ya se cumplió un proceso. Ya se llegó al final de lo primero. Y vemos al padre, la Ruach y a Hushua. Y el último, intelecto colaborador, la voz, como ya lo hemos visto. Ya lo vamos a ver en el diagrama. Todos ellos llegaron a la existencia en silencio y en inteligencia. Entonces, eso es. Por eso es que aquí yo había separado, recuerdan, la mente. Ese intelecto colaborador de la voz. Porque este es, digamos, se podría decir que del intelecto a la voz es ese punto cuando uno ya pensó bien las cosas y está a punto de hablar. Cuando uno está a punto de decir las cosas, es como que ya sabe qué va a decir. No sé si alguna vez han, bueno, cuando no, ¿cómo lo pongo? Digamos, hay sinónimos de palabra, como vocablo, término. Cuando se refiere a pronunciación o a cosas así, a veces se usa voz, como la voz. Prefiriéndose a cómo suena algo, como una pronunciación o algo así. Entonces, mi punto es que a pesar de estar en el silencio toda esta creación hasta el momento, ya estaba lista la voz para expresarse. Y por eso, repito aquí, todos ellos llegaron a la existencia en silencio y en inteligencia. Dice, el espíritu invisible quiso producir una realidad por medio de la palabra y su querer se hizo realidad. En que perfecto, como sabemos en la escritura, Yahweh pone el querer como el hacer. Entonces puso el querer como el hacer para que se diera esta realidad. Y se manifestó junto al intelecto y la luz, exaltando al espíritu. La palabra siguió al querer. Por si algo, logos es palabra en griego. La palabra siguió al querer. Eso es importante también, porque cuando uno quiere algo, debería hablar. Escuchen, mujeres. Cuando uno quiere algo, debe hablar, comunicarlo. Y yo sé que es demasiado lógico para muchos, para otros no tanto. Mucha gente quiere que el otro adivine, para no decir, vamos a hablar en términos andróginos. Entonces, el espíritu invisible quiso producir una realidad por medio de la palabra y su querer se hizo realidad. Bendito Yahweh que él pone el querer como el hacer. Eso quiere decir que cuando pone un querer en nosotros, también nos da la capacidad de llevarlo a cabo. Y se manifestó junto al intelecto y la luz, o sea, junto al último y al primero, ¿verdad? Y se manifestó junto al intelecto y la luz, exaltando al espíritu. La palabra siguió al querer. Como cuando uno quiere algo, entonces lo habla. Como un rey que dice, como siempre digo, quiero un puente. Y ahí van los subos. Pues por medio de la palabra Mashiach, el autoengendrado celestial, había producido al todo. Entonces, vean cómo llega hasta este momento a decir el término. Bueno, ya se había dicho que estaba ungido. Pero vean qué curioso que en los anteriores utilizó ungido y aquí llega y utiliza este término, este título. Que como sabemos del hebreo sería Mashiach. Entonces, hasta este momento dice, por medio de la palabra Mashiach, el autoengendrado celestial, había producido al todo. Eso es poderosísimo. Porque el autoengendrado... Ya se lo imaginan. Nada, nada, velo. El que se engendró a sí mismo. Vean qué poderoso eso. El que se creó a sí mismo. Por ende, por eso, aunque Yahushua es la imagen del padre, aunque no llegó, como había dicho ahí, a la magnitud, ¿verdad? De la luz eterna, el primero, bueno, Yahweh. A pesar de no haber llegado a ese nivel, la razón por la que no es porque es una imagen. Ya con solo eso bajó de nivel, como lo estamos viendo aquí. Pero es una imagen del Altísimo, el Eterno, la luz apartada. Y muestra esta palabra, y la forma en que lo acabo de decir aquí, que Yahushua es Yahweh. Simplemente Yahushua es el resultado de lo que Yahweh pensó. Él dijo, quiero tener una imagen, quiero... Es que se puede decir de muchas maneras, y creo que la mayoría estarían mal desde la perspectiva de Yahweh. Pero como diciendo, quiero existir, entonces me voy a hacer un cuerpo, me voy a hacer una imagen. Pero mi punto es, él siempre había existido. Y de ahí es donde también les he dicho que es como cuando uno se despierta en la mañana. Digamos, ya estaba vivo mientras dormía, ocho horas. Pero cuando llegan las... Bueno, hay algunos que no duermen ni esto, o duermen más. Pero dije ocho, porque el ocho representa un nuevo comienzo. Por eso uno se despierta o se levanta. Para empezar el día, después de ocho horas. Entonces, llega ese momento, a pesar de haber estado vivo todo ese rato. Y abre los ojos, y piensa que va a ser ese día. Se levanta, o sea, erguido. Y va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces es como acomodar los pensamientos. Era lo que Yahweh estaba haciendo aquí. Despertarse y levantarse. Eso es el hijo, ya. ¿Sí me explico? El autoengendrado. Él se engendró a sí mismo. Había producido al todo. También, otro punto. Vean que después de haber creado el intelecto, el colaborador, y al mencionarlos aquí como el intelecto y la luz, que sería como último y primero, ahora los unifica. Y dice Mashiach, el autoengendrado. Como una vez más, confirmando lo que hemos hablado de que en el final de la historia, el primero y el último volverán a ser uno. Como Adán y Eva, cielo y tierra, etcétera, etcétera. Dice, ah bueno, solo porque ya vimos eso. Vean como aquí tenemos el unigénito, el hijo, la palabra, Yahushua, el ungido perfecto, Elohim, el primero, la luz, el camino. Él pidió al padre y se le dio el intelecto o la mente. Recuerdan que todo empezó con una mente. Lo ven aquí, el padre es la mente original. El hijo dijo, yo quiero un intelecto, quiero una mente también. Por eso Yahushua es el alma del padre. Para él poder ser una imagen del padre necesitaba ser una mente. ¿Sí me explico? Como al principio. Y por eso vemos aquí ahora primogénito. Porque fue lo primero que salió o pidió el unigénito. La mente, el último. Sitkeino, la voluntad. Porque él quiso esto y a veces lo dio el Naví, el profeta. Verás como sería en hebreo. Y el hijo unigénito sería Yitzhak como el primero. La mente o el primogénito sería Israel, quien compró la primogenitura. El último, claro. Y esos versos los pueden ver y relacionar con el diagrama si quieren. No lo voy a hacer ahorita porque duraríamos mucho. Si quieren, cuando leamos ya todo, Juan, este que estamos leyendo. Si quieren, vemos los diagramas ya en esa profundidad. Viendo verso por verso, si quieren. Ustedes me dirán después. No estaría mal porque por algo los puse. Pero sí, no sé si... Yo creo que es preferible hacerlo al final, ¿verdad? Y entonces, a través de la mente o el intelecto, vino la acción. La voluntad ya manifiesta. Vean como este tiene voluntad y este tiene la voluntad. Es como uno tiene voluntad, pero ya cuando lleva a cabo la acción, se muestra cuál era la voluntad. ¿Sí me explico? Se le puede ver en la cara que quiere dar un golpe. Hasta que lo pega ya se sabe. Dice acción, la voluntad, hecho, la voz. Como ya cuando se expresa eso que se tenía en mente por medio de la palabra. En lo que respecta a la acción o la voluntad, recuerden que así como la mente vino a ser la imagen de la mente original, que es el padre. Entonces, este pensamiento, perdón, esta voluntad que está aquí como la acción, vino a ser la imagen de esta voluntad o este primer pensamiento del padre, la mente. ¿Sí me explico? El punto es que se está repitiendo ahora todo el proceso. De esta mente salió este pensamiento. De esta mente, que es la mente de Mashiach, salió este pensamiento. Pero ya, al ser en un nivel más bajo, ya es una acción. Ya es el pensamiento volviéndose acción. Es como el pensamiento manifestándose en la realidad. Es lo mismo, pero en dos niveles diferentes. Uno primero se lo imagina, lo puede ver y después, al llevarlo a la acción, ya lo puede ver en la realidad. O alguien más lo puede ver o usted lo recuerda en el pasado, etc. Y eso se conecta con Rivkah y la bendición. Yahweh tiene la voluntad de bendecirnos. Rivkah viene siendo porque si este fue Abraham, si la primer mente fue representada por Abraham, Yahweh, la madre, la Ruach HaKodesh, fue representada por Sará. Ahora, el hijo unigénito fue representado por Yitzhak. Entonces, la acción o la voluntad, que es la imagen de la madre, sería representada por Rivkah, que fue la esposa de Yitzhak. Espero eso esté claro. Continúo. Había pedido intelecto. Vean qué curioso que ahora dice que lo honró con voz poderosa. Entonces, la Ruach HaKodesh perfeccionó al autoengendrado celestial, hijo de Barbeló, la Ruach, el pensamiento, para que se hirguiera ante la magnitud y el invisible espíritu virgen como autoengendrado celestial, Hamashiach, a quien él había honrado con voz poderosa y que se había manifestado por medio de la suprema inteligencia. El invisible espíritu virgen estableció al autoengendrado celestial como cabeza del todo y como poderoso de la verdad, como poderoso de la verdad. Por eso él vino y mostró ser la verdad y la imagen del poderoso único. Y le sometió todas las potestades. Le sometió todas las potestades. Verdad que eso lo vemos también en el nuevo pacto. Que Yahweh sujetó todo a los pies de Mashiach. Y le sujetó todas las potestades a fin de que comprendiera al todo. Este es el que ha sido llamado con un nombre que supera todo nombre. Y le sometió todas las potestades a fin de que comprendiera al todo. Este es el que ha sido llamado con un nombre que supera todo nombre. Yahu Shua. Este nombre será comunicado a los que sean dignos. Miran que poderoso. Para que se sientan bien poderosos. Esperen para quitar Dios de ahí. Para que sea comunicado a los que sean dignos. Bendito Yahweh. A veces uno se lo comenta a alguien y a esa persona no le interesa, no lo cree. No es digno. Bendito Yahweh que nos vio dignos y nos hizo dignos a través de él. Como para poder escuchar, creer y seguir. Que es una bendición gigante que ni nos imaginamos ahorita. Por más que tratemos, después veremos. El nombre Yahweh. El nombre Yahushua. Ruach HaKodesh. Algunos dirían, pero ese es un título. Entonces yo esperaría. O sea, yo diría que es el nuevo nombre que menciona Yahweh en Apocalipsis. Y les daré mi nuevo nombre. Entonces ya está Yahweh, ya está Yahushua. Falta el nuevo. Que sería, todo indica el del último. Entonces sería, verá Yahweh primero y último. El que era, el que es, el que ha de venir. Yahweh Elohim Shaddai. Yahweh Yahushua. Entonces dice, este nombre. Pero a Yahushua se le dio el nombre, sobre todo nombre. A pesar de que está el nombre Yahweh y va a estar el otro nombre. En la tierra, el más elevado Yahushua. Este nombre será comunicado a los que sean dignos. Ahora bien, los cuatro luminares que provienen del autoengendrado celestial salieron de la luz, que es Mashiach. Y de la incorruptibilidad, como un don del espíritu, a fin de mantenerse erguidos junto a Mashiach. Los cuatro luminares que vienen a ser estos que vemos acá. Cuatro. Cada uno tiene cuatro niveles. Así como las doce tribus se separan en cuatro lados que rodeaban el Mishkan. Entonces, por eso el Hijo vino por las doce tribus. Porque en el inicio del Hijo salieron estos doce poderes que ya estamos por ver. Las cuatro luminares. La triada, la triada es querer, ¿verdad? Ok, por si hay algo, cuando está apareciendo la palabra querer es voluntad. Yo creo que sería mejor que dijera voluntad. Pero es por eso que aquí, ¿verdad? No ven querer, lo que ven es voluntad. ¿Sí está claro? Si lo estuviéramos haciendo de acuerdo al vocabulario que están utilizando en este libro, pues aquí estaría querer. La triada es voluntad, inteligencia y vida. Voluntad, inteligencia, ¿verdad? O intelecto y vida. Dice, las cuatro potencias son comprensión. Ya empezando ahí un montón, ¿verdad? Comprensión, favor, percepción y prudencia. Las cuatro potencias. Entonces, vean que mencionó una triada. Como el Padre, la Madre y el Hijo. Voluntad, inteligencia y vida. Por eso la Ruach, como la Madre, nos enseña todas las cosas. Como la inteligencia. La voluntad vino del Padre. Pero, por si algo, aquí normalmente menciono la Ruach como la voluntad en el sentido de que cuando Yahweh tuvo voluntad, fue que emanó la Ruach. Pero lo podemos ver que como el Padre es esa voluntad de crear, de que todo exista, de Él vino la inteligencia, con la cual hizo todo, ¿verdad? Como Yahweh hizo todo con la sabiduría. Y por medio de el Hijo. Por medio de la inteligencia, por medio del intelecto, la sabiduría, vino el Hijo, que como vemos aquí, sería la vida. Y lo sabemos porque Él vino a darnos la vida eterna. Las cuatro potencias son comprensión, favor, percepción y prudencia. Siento que lo tengo a este lado. Voy a ponerlo acá. Entonces ya dice las cuatro potencias, favor, percepción, entendimiento y prudencia. Aquí lo ponen, comprensión la pusieron primero, favor, percepción y prudencia. Aquí sí tenemos prudencia, percepción, favor, sería lo que en esta mala traducción aparece como gracia. Y entendimiento sería comprensión, ¿verdad? Esas son las cuatro potencias. Como los cuatro niveles de interpretación, los cuatro mundos de creación, las cuatro letras del nombre Yahweh, los cuatro ángulos de la tierra, etc. Qué curioso, aquí en este orden que aparece aquí, gracia, ¿verdad? Como les dije, es favor. Y el favor es representado por la letra G. Comprensión, que viene de lo alto, estaría conectado con la yud. Bueno, en realidad todos estos vienen de lo alto, pero empezando por la comprensión, como la yud. El favor, como la hei. Percepción, como la vav, cuando algo, o sea, hay una relación entre comprensión y percepción, como entre la yud y la vav. Y después prudencia, relacionado igualmente con la hei. Dice, el favor se halla junto al eón luminar Armosel, que es el primer malaj. El primer malaj, ¿lo ven aquí? Armosel, favor. Vean que está diciendo el primer malaj. Entonces esto quiere decir que estos vienen siendo cuatro malajín que están delante de Yahweh. Y de hecho, bueno, me voy a adelantar, pero por eso es que vemos aquí a el elet. ¿Recuerdan cómo habíamos hablado del elet? Que era uno de los cuatro que estaban delante, que fue el que llegó a hablar con Norea. Y como dije, por el nombre, se podría ver como la representación del poderoso, poderoso, primero y último. Pero vuelvo acá. El favor se halla junto a león luminar Armosel, que es el primer malaj. Entonces, como por si hay algo, en caso de que se pregunten, ¿por qué si aquí viene comprensión de primero? Aquí puso favor de primero. Porque vean que al decir aquí, el favor se halla junto al eón luminar Armosel, que es el primero. Por eso lleva este orden. Con este eón hay otros tres eones. Aquí es donde ya lo confundió. Dice, ah bueno, sí. Con este mismo eón hay otros tres. Se está refiriendo a los que están aquí al lado. Vean, verdad, forma, favor. Parece que repite favor, ¿verdad? Vemos aquí la gracia. Bueno, perdón, esa palabra. Y aquí la otra. Entonces, el favor se halla junto al eón luminar Armosel. Entonces ahí ya empieza a hablar de Armosel, que es el primer malaj. Con este eón de Armosel hay otros tres. O sea, junto a Armosel está el favor, la verdad y la forma. Qué curioso, favor, verdad y forma. Y se llama Armosel. Suena como hermoso, ¿verdad? Y la hermosura está en la forma, la verdad y el favor que pueda tener alguien. Entonces ahí está, verdad, favor y forma. Puse verdad primero por, bueno, por varias razones, de hecho. Pero entre esas, por la importancia. Verdad, favor, forma. Con Armosel. Después dice, con este eón, ya lo dije eso. El segundo luminar es Oriel. El segundo luminar es Oriel establecido sobre el segundo eón. Oriel, el segundo eón. Establecido sobre el segundo eón. Con él hay otros tres eones. O sea, con Oriel hay tres eones. Intelección, o sea, intelecto. Percepción y memoria. Aquí aparece como propósito, percepción y memoria. Ah, bueno, intelección, ¿verdad? Como el propósito. Propósito, muy importante. Percepción y memoria. El tercer luminar es Debeitai. Perdón, Dabeitai. Establecido sobre el tercer eón. Con él hay otros tres eones. Comprensión, amor e idea. Claramente amor está por encima de todo. Debeitai. Amor, entendimiento e idea. El cuarto eón ha sido establecido sobre el cuarto luminar. El Elet, que ese era el ángel que habías llegado a hablar en el otro libro, ¿verdad? ¿Recuerdan? Con Norea. En la realidad de las autoridades. Con él hay otros tres eones. Perfección, paz, sabiduría. Perfección porque llega a completar. Como ya el cuarto y último. Paz. Recuerden que curioso que el último, según el libro de Yimbyahu, es el que trae la paz. Cuando, por eso Yahushua el primero dijo, yo no vine a traer paz. Sabiduría. La vino a traer Yahushua. El último trae el entendimiento de esa sabiduría. Entonces, aquí están los cuatro eones. Los cuatro malajim delante del trono. Curioso que estén delante del trono porque entonces antes de, este sería el trono. Y esta es la voz. Y la voz de Yahweh es como voz de trueno. Recuerden lo que he dicho, la relación de trono con trueno. Y el último es el trueno, es la voz, la acción de la palabra. Entonces, Yahushua es como él escondido, el último el revelado. Como en el árbol de la vida de la cábala, se menciona él en el Ainzhov. Al llegar a Keter, que es la sefirá o el atributo más elevado, Keter, corona, se separa en dos. Ain, la nada, o sea, el escondido. Y Aní, yo soy. Entonces, como el que está escondido después cuando ya se revela. Ain y Aní utilizan las mismas tres letras, por si algo. Se reacomodan y se tiene las dos partes de Keter. Ain es la que recibe del padre. Aní es la que da lo que el padre tiene para dar. ¿Se me explico? Uno recibe, otro da a lo que sigue. Y por eso, después de Keter, sigue sabiduría y entendimiento. Porque ahí es como cuando ya se separó. Sabiduría el primero, entendimiento el último. Y ahí están los dos pilares, Yaquín y Boaz. Y, de hecho, yo había hecho otro montón de diagramas de árboles de vida. Miren ustedes, son como 50. Entonces, si quieren, después de que ya no tengamos que leer. No, siempre vamos a tener que leer. Pero, en algún momento, si quieren, podemos ver alguno de esos árboles de vida. Entonces, cuatro, también como los cuatro querubín que rodean el trono. Entonces, como el león. Qué curioso cómo el león va con la forma, en el sentido que tiene una forma hermosa, pero también es la forma del primer ángel creado. Tiene favor por esa misma forma, al ser el rey de la sabana. Y verdad, así como el león de Yahudá es la verdad. Después, seguía el becerro entre las cuatro criaturas. Propósito, percepción, memoria. El becerro representa a Mashiach como siervo. El siervo necesita memoria de saber qué es lo que tiene que hacer. Y tener percepción para hacer las cosas bien. Y todo con propósito. Yahweh vino como Yahushua con un propósito de salvarnos. Por eso se hizo siervo. Y tuvo toda percepción. Y bendito Yahweh se acordó de venir. Dice después, la tercera que vendría siendo entre las criaturas forma de hombre. Vean cómo es amor. Yahweh es amor. Y Yahweh nos hizo al ser humano imagen y semejanza. Entendimiento e idea. El hombre entiende cosas que los animales no entienden. Y la idea es muy importante porque eso es parte del entendimiento. Lleva a tener ideas nuevas. Por último, el águila. Con la paz, prudencia y la sabiduría. Sabiduría de lo elevado como el águila vuela. Y se conectaría con el elet. Así como los otros ya están. Estos cuatro, en lo que respecta a la tierra. El primero se conecta con Adán. Segundo, con Zed. Adán y Zed. Representación del primero y el último. Por eso Yahushu, al primero, es llamado el postrer Adán. Él es la verdad que reveló el favor de Yahweh y nos formó a través de su palabra, a través de su vida, de su ejemplo. Zed, como el último, viene con un propósito. El propósito de completar lo que falta. Yahweh le da la percepción para que reconozca la verdad al hijo y a sí mismo. Y memoria. Qué curioso. Memoria conectado con el último. Porque memoria normalmente tiene que ver con algo, digamos, entre, como siempre digo, con el libro Sejariá. Que significa a quien Yahweh recuerda. El verso que le dice Yahweh al último que lo volverá primogénito. Y después cuando habla de que ha hablado, que desde que habló de Efraín se acuerda de él. Entonces, si uno hace algo en este momento, depende de la persona, pero si uno hace algo en este momento, no es tan difícil acordarse dos minutos después. Lo difícil es acordarse dos mil años después. ¿Sí me explico? Cuatro mil años después. Entonces, entre más pasa el tiempo, más difícil el recuerdo. Entonces, la memoria hace alusión al pasar del tiempo. Hace alusión a tiempo final, por ejemplo. Por eso memoria aquí con el último. Después vendría amor, entendimiento e idea. Estaría conectado con los pocos, los escogidos. Por eso reciben el entendimiento del último y el amor del Padre. Y por último, los muchos que una vez que sean resucitados van a tener paz. Bendito Yahweh. Van a ser prudentes en ese momento. Y ya van a haber recibido la sabiduría. Los muchos que son llamados. Entonces, primero y último, escogidos y llamados. Adam, Seth, los pocos, los muchos. Y en lo que respecta aquí a la derecha, así como Rivka era esta voluntad, ahora tenemos que estos cuatro eones, estas cuatro realidades, son representadas por las cuatro esposas de Jacob. Lea, Raquel, Silpá y Bilá. ¿Sí o no es perfecto? Lo sorprendente del reflejo que Yahweh nos da en la escritura de todo lo que sucedió antes. El y Israel celestial, exacto, separado aquí. En ese caso, ¿verdad? Lo separaríamos como cuatro tribus aquí, cuatro tribus aquí, cuatro tribus aquí, cuatro tribus aquí. ¿Estamos? Entonces, una tribu está conectada con verdad, la otra tribu con favor, la otra con forma, la otra con propósito, la otra con percepción, etcétera, etcétera. Y, obviamente, creo que la mejor forma de acomodarlo sería de acuerdo al nacimiento, ¿verdad? Sería la más lógica, pero no dudo que se puedan encontrar conexiones de otra manera, con otro orden. ¿Verdad? Como sabemos, el primero que nació fue Rubén, pero qué curioso, Rubén significa, vean al hijo, he aquí el hijo, y el hijo es la verdad. Después vinieron Shimon, Levi y Audá, ¿verdad? Y ahí, bueno, ahí se irían formando, y Audá con el propósito de que a través de él viniese Mashiach, y etcétera, etcétera. Pero aquí, a la derecha, bueno, aquí los vemos en orden, ¿verdad? Rubén, Shimon, Shimon es escuchado. Uno es escuchado por alguien cuando tiene favor de esa persona, si no, lo ignoran, ¿verdad? Después Levi, forma, Levi enseñó la forma de servir al Padre, aunque en ese tiempo era según la letra. Y Audá, propósito, como dije, el propósito de que a través de esa tribu viniese Mashiach. Y Zahar, que significa hay recompensa, iría con percepción. Deberíamos tener percepción de que hay recompensa para el que hace buenas obras en este mundo. Memoria, Cebulón. Cebulón significa lugar exaltado. Debemos tener memoria del lugar exaltado del cual venimos, para poder volver a él, a través de Mashiach, ¿está claro? Y a Josef, significa él añadió, perdón, él añadirá. Y a Josef, él añadirá, va con el amor, el número 7. Y a Hues amor, el último viene como el Padre en la tierra, por ende como el amor. Y por eso es el que une a los 144.000 a través de Yahushua y el amor que Yahweh manifestó en él, con la muerte y resurrección, para poder casarse en las bodas del Cordero. Amor, amor, amor. Después Beniamín, entendimiento. Beniamín, bueno, aquí el orden ya está puesto según Lea, Raquel, Silpa y Vila, por si algo. Así como están esas cuatro mujeres, cada una de ellas dio esos hijos. Lea fue la que más hijos tuvo, tuvo seis. Raquel tuvo dos. Y después Silpa y Vila, dos y dos. Por eso están ordenados así. Sí, porque como los ordenamos, separamos a las mujeres, como los cuatro eones, entonces se dio el orden de los hijos de acuerdo a cada mujer. Al menos en este diagrama, por si algo. Y al momento, pues la revelación está de acuerdo a los nombres, entonces continúo. Como dije, Beniamín, que fue el último hijo, también significa hijo de la mano derecha. Entendimiento, así como el entendimiento lo recibirán los últimos, los del fin de los tiempos, a través del último. Y por el hecho de que ya vino el hijo de la mano derecha, Yahushua. Después viene Gad. Gad significa fortuna. Ahí va con idea. Qué curioso que en este mundo, si uno tiene una muy buena idea, puede hacer una fortuna. Después Asher. Asher significa feliz. La paz lo hace a uno feliz. O uno, cuando está en paz, está feliz. Debería, porque si no, es una guerra en la mente. Dan es juez. Prudencia. Todo juez debe ser prudente. Naftalí, mi lucha. Sabiduría. Mi lucha, verá, con la falsedad, con el error, se vence a través de la sabiduría. Está claro. Entonces vemos como los doce hijos de Jacob, con estas cuatro mujeres, son representados por estos cuatro eones, cuatro mujeres. Doce hijos, doce atributos. Cuatro en cada uno. Perdón, tres en cada uno de los cuatro. Está claro. Espero, muy poderoso, me parece a mí. Espero ustedes también parezca así. Aquí, estos cuatro, ya lo hemos hablado, pero están representados por Yahudá y a Jusef, de quien vendría el primero y el último. Asher y Naftalí, los pocos, los muchos. Ahora, bueno, espero para ver por qué. Ah, bueno, imagino que lo hice así. Bueno, por la forma en que lo acomodé ahora. Pero aquí, por si algo, se podría poner en vez de Gad a Rubén. Y esto me refiero cuando lo vemos como las cuatro tribus que rodeaban el Mishkan. Pero ahorita está de acuerdo al orden que acabamos de ver aquí. Asher, Gad, que es fortuna, por el hecho de que los pocos van a ser afortunados de no experimentar muerte. Dan, Naftalí. Ah, ok, ya son cuatro tribus. Más bien, yo estaba viéndolo como si fuera la misma escrita diferente, perdón. Asher es feliz. Verá, los pocos van a ser felices. ¿Por qué? Porque van a ser afortunados de no experimentar muerte. Asher y Gad, que vean, si lo ven, verá, aquí, son ese tercer eón. Y después Dan y Naftalí son el cuarto eón. Por eso, porque vinieron de Silpa y Vila, respectivamente. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, de Lea y Raquel, lo más importante, de a Judá y a Josef, porque ahí vendría el primero y el último que están aquí. Pero después, Silpa y Vila, dos hijos y dos hijos. Irían con estas dos, Vila y Silpa. Y de ellas vinieron Asher y Gad. En lo que respecta, Silpa, los pocos escogidos, van a ser afortunados, por ende felices, al no experimentar muerte. Después, Naftalí y Dan, el cuarto, porque vinieron de Vila, son los que, después de que Micael luche contra, y digo luche porque Naftalí es mi lucha, luche contra Hasatán en el cielo y lo haga caer. Ellos van a pasar por una lucha espiritual en la cual serán juzgados, que es el significado de Dan, y van a tener que pasar por muerte, ¿recuerdan? Por no aceptar la marca de la bestia. Entonces, vemos la relación que hay ahí también con esos nombres, con esas tribus. Estos son los cuatro luminares que están erguidos ante el autoengendrado celestial. Y estos son los doce eones, ¿verdad? Las doce tribus que están erguidos ante el Hijo, lo cual hace trece, que es el valor numérico de amor, valor numérico de uno. Entonces, una cabeza y el cuerpo separado en doce partes. Y estos son los doce eones que están erguidos ante el Hijo, así como hay doce meses, doce horas del día, doce horas de la noche, etcétera, etcétera. Y estos son los doce eones que están erguidos ante el Hijo, el autoengendrado, por el querer, o sea, por la voluntad y el don del espíritu invisible. Los doce eones pertenecen al Hijo. A lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron. Los doce eones pertenecen al Hijo, por eso las doce tribus deben aceptar y exaltar a Mashiach. El autoengendrado y el todo fue consolidado precisamente por el querer, ¿verdad? La voluntad. Y el todo fue consolidado precisamente por la voluntad de la Ruah Hakodesh por medio del autoengendrado, por medio de aquel que se engendró a sí mismo. El hombre primordial, que eso sería Adán Cadmón, pero es un título, no está en el libro verdaderamente. El hombre perfecto, primera verdadera manifestación, procedió de la presencia, perdón. El hombre perfecto, primera verdadera manifestación, procedió de la presencia del perfecto intelecto, por medio de la revelación del querer. Vuelvo y repito, prefiero la palabra voluntad, y ahí era precognición, ¿verdad? Esa presencia que era esta que vemos aquí. Entonces, el hombre perfecto, primera verdadera manifestación, procedió de la precognición del perfecto intelecto, por medio de la revelación de la voluntad del espíritu invisible y de la voluntad del autoengendrado. Vean cómo menciona dos voluntades, la del padre y la del hijo, ¿verdad? La del padre, la Ruach Hakodesh. La del hijo es la Ruach Hakodesh en una persona, por eso Yahushu habló de que él enviaría al confortador que daría testimonio de él. Y se refería a la Ruach a través de los dos mil años y en todo momento, ungiendo a cada uno de los que creen en Mashiach. Y por otro lado, la Ruach en un cuerpo diferente, que viene siendo la manifestación de esa voluntad, el intelecto, la voz, como lo vimos ahora. Entonces, el hombre perfecto, ya lo había dicho eso, por entonces la voluntad del espíritu invisible y la voluntad del autoengendrado. El espíritu invisible lo denominó Adán, el espíritu invisible lo denominó Adán, o sea, hombre. Y lo estableció sobre el primer eón, con el gran autoengendrado, Hamashiach. ¿Ven cómo está diciendo que el hombre perfecto se está separando al hombre perfecto de Mashiach, poniendo Mashiach más elevado? En el sentido de que es como si estuviera hablando de la unión, de primero y último, lo repito para que vean a lo que me refiero. El hombre perfecto, primera verdadera manifestación, procedió de la precognición del perfecto intelecto por medio de la revelación de la voluntad del espíritu invisible y de la voluntad del autoengendrado. El espíritu invisible lo denominó, ¿a quién? Al hombre perfecto, Adán. Y lo estableció sobre el primer eón, con el gran autoengendrado, Hamashiach. ¿Sí me explico? Entonces, primero y último. Junto al primer luminar, Armosel, y sus potencias estaban con él. ¿Verdad? Que también es por eso que aquí puse a Adán, el primero. ¿Está claro? Le llamó a Adán, al hombre perfecto, y lo puso con Armosel. Es el primero. Espero eso esté quedando claro, porque sí, da más entendimiento al diagrama ahí. ¿Por qué puse eso ahí? El espíritu invisible lo denominó Adán, y lo estableció sobre el primer eón, con el gran autoengendrado, Hamashiach, junto al primer luminar, Armosel. Y sus potencias estaban con él, que son verdad, favor y forma. El invisible le otorgó una potencia intelectual invencible. El invisible le otorgó una potencia intelectual invencible. Él habló ensalzando y bendiciendo al espíritu invisible, y dijo, Toda a ti ha existido el todo, y el todo retornará a ti. Vean, eso es poderoso, y también está en la escritura, por si algo. Toda a ti ha existido el todo, y el todo retornará a ti. Todo fue hecho por él y para él. Dice, yo te alabaré y te exaltaré, y al autoengendrado, junto con los tres eones, el padre, la madre y el hijo. La perfecta potencia. Entonces ven como el Adam, que viene siendo ese hombre perfecto, que también es como la unión de todo lo anterior en un cuerpo. Él fue hecho para exaltar los tres poderes por encima de él, el padre, la Ruach y Mashiach. ¿Está claro? Espero. La perfecta potencia. Adam estableció a su hijo Seth sobre el segundo eón. Por eso Seth va con el segundo eón y ya representa al último. Entonces vean cómo se van haciendo reflejos de reflejos de reflejos. Porque aquí está el hijo de quien vino la mente, ahora aquí está Adam de quien vino Seth. ¿Sí me estoy explicando? Así como de esta voluntad, esta voluntad. Adam estableció a su hijo Seth sobre el segundo eón junto al segundo luminar Oriel. La simiente de Seth fue establecida sobre el tercer eón. La simiente de Seth. Seth representa al último. El último se convierte en el padre espiritual de los 144.000. Entonces la simiente de Seth son los pocos escogidos que fueron puestos en el tercer eón. ¿Está claro? Seth dice la simiente de Seth fue establecida sobre el tercer eón, sobre el tercer luminar. D'Aveitai. Allí fueron depositadas las almas de los apartados. En este fueron depositadas las almas de los elegidos. Los apartados. Los pocos. En el cuarto eón fueron establecidas las almas de los que ignoraron el pleroma. Era como la ruaj, lo elevado, la realidad celestial. Y no se apresuraron a arrepentirse. ¿Sí o no es sorprendente cómo lo describe y confirma lo que ya sabemos? Los muchos aquí, en el cuarto eón. Y vean que estos cuatro eones, todos están antes de la creación del tiempo y el espacio. Por eso es que cuando se crea el tiempo y el espacio, eventualmente, estas realidades que vemos aquí abajo, se habla de la raza sin rey. Y cómo Heilel Sabaot terminó haciendo una imagen de lo que estaba aquí. Y por eso hizo un Israel falso. ¿Recuerdan? Por el Israel que está aquí. Los pocos y los muchos. Y a Judá y Israel, en lo que respecta, como lo dice la profecía, cuando se separó el pueblo en dos partes. La sabiduría, Jokmá, que era un eón. Se puede, se podría decir que es porque está aquí, ¿verdad? La sabiduría, sabiduría, en lo que respecta, mencionada por nombre, aquí está sabiduría encerrada en el cuarto eón. El de Elelet, el que bajó a hablar con Norea. ¿Estamos? Ahora, sabiduría es una revelación o un reflejo de la Ruach HaKodesh. ¿Se acuerdan que les he dicho que es como un nivel más bajo? Porque es como en el sentido de, así como el padre y el hijo, la Ruach y la sabiduría. Por ende, la sabiduría viene siendo como la contraparte de Mashiach. Así como la Ruach de Yahweh. Entonces, aquí ya empieza, después veremos cómo este pensamiento y la precognición nos llevan aquí o porque están conectados con esto. Aquí vemos la sabiduría. De la sabiduría sale esta línea roja. Esa línea roja va a ser el velo. ¿Recuerdan? Barbelo, dijo. Velo, es el velo del hijo. Barbelo, imagínate. Entonces, velo aquí. Esto rojo viene siendo el velo que va a salir de la sabiduría y va a encerrar ese cuadro, está claro. Pero lo va a ser unida con la precognición y el pensamiento, porque fue del pensamiento del padre, que es la Ruach, que vino el deseo de crear, la voluntad, está claro. Y por la precognición, porque Yahweh sabía lo que iba a resultar, decidió hacerlo, está claro. Pero originalmente esa voluntad habría salido de esta sabiduría, que quería ser algo separada del padre. Entonces, mi punto es, y vean, esto es perfecto. La sabiduría que quería ser algo aparte del padre es esta línea aquí que hace el velo. Esto sería cuando se separó y se creó la voluntad permisiva, hacer algo aparte del padre, está claro. Pero Yahweh siempre tiene control y doble control a través de su pensamiento y precognición para que se dé su voluntad perfecta, está claro. Voluntad perfecta, voluntad permisiva, representada aquí por estas tres líneas, pero dos que se hacen una, como primero y último. Espero eso estén entendiéndose, es importante. Y aquí, por si hay algo, esto que no lo había mencionado, aquí era donde todo estaba en silencio y en pensamiento, en reposo. Entonces, aquí sale la voluntad permisiva por la derecha, al menos nuestra. Aquí esto es como si estuviéramos viendo cara a cara, entonces aquí está derecha, izquierda para el padre, ¿verdad? Y por ende, voluntad permisiva, izquierda. Voluntad perfecta, derecha. Él viéndonos a nosotros, para nosotros aquí está al revés, por si algo, eso espero esté claro. Por eso también el último, a la izquierda, Yahushua a la derecha, como si estuviéramos viendo de frente. Y aquí pueden ver que dice primer velo, ¿lo ven? Primer velo, que se forma con Jokmá, Emuná. Jokmá, el lado de la sabiduría que trajo la voluntad permisiva. Emuná, el lado de la voluntad de Yahweh, la Ruach HaKodesh, la voluntad perfecta. ¿Está claro? Emuná, Jokmá. Y estos versos los veremos después, muy poderosos. Lo que se refieren principalmente es cómo Yahweh hizo la creación a través de la sabiduría. Entonces dice, La sabiduría que era un eón, concibió en su interior un pensamiento, concibió en su interior un pensamiento, aquí adentro. Una reflexión acerca del espíritu invisible y de la presiencia, o sea, reflexionó acerca de la Ruach y de la precognición. Entonces pensó y pensó en la precognición. Entonces, en cierta manera se conectó ahí, como se conecta la voluntad permisiva con la perfecta. Concibió en su interior un pensamiento, una reflexión acerca del espíritu invisible y de la presiencia, o precognición. Deseó manifestarse en una imagen salida de sí misma. Deseó manifestarse en una imagen salida de sí misma. Entonces, ella vio que el Padre, el espíritu invisible, hizo una imagen de sí mismo. Y la sabiduría, cuando ya se llegó al último punto, ¿verdad? Porque aquí esto ya es lo último de la realidad celestial. Cuando Yahweh completó todo en la realidad propia, la sabiduría, que es la número 12, ¿vean? O sea, la última, última, tuvo un pensamiento que la conectó con la precognición, estos dos, de crear algo que fuese una imagen, pero propia. Así como Yahweh hizo su propia imagen, ahora la sabiduría quería una, pero quería hacerla a través de sí misma, sin el Padre. Dice, deseó manifestarse en una imagen salida de sí misma, sin el querer del espíritu, sin la voluntad del espíritu, sin preguntarle a Yahweh si quería o no, ¿verdad? Que no lo consentía. O sea, ahí creó la voluntad permisiva. ¿Está claro? Si no, por favor, me dice. Deseó manifestarse en una imagen salida de sí misma, sin el querer, o sea, sin la voluntad del espíritu, que no lo consentía, y sin su consorte, que sería Mashiach, como dije. Mashiach es el complemento de la sabiduría, por eso a través de Mashiach recibimos la sabiduría. Que no lo consentía, y sin su consorte, o sea, sin Yahweh y sin Yahushua, que no daba su aprobación, como cuando Eva se separó de Adán, que no aprobaba que tocara ni probara el madero en sí, el fruto, ¿verdad? Y así lo hizo. Mismo evento, pero en esta tierra. Eva, representación de la sabiduría aquí, sin su consorte, sin Adán, que no daba su aprobación, y aunque no lo consentía, su personificación masculina, vean eso, confirmando que se refiere a Mashiach, y que sabiduría es femenina, ¿verdad? Y aunque no lo consentía, su personificación masculina, y sin haber obtenido su acuerdo, y a pesar de haberlo premeditado sin el consentimiento de la Ruach, del espíritu, y de no contar con el acuerdo de su parte masculina, ella siguió adelante, y creó a Yaldabaoth. Jokmá aquí, Yaldabaoth acá, en el espacio oscuro. Yaldabaoth. Y ahora sí les voy a mostrar aquí, es como normalmente, esta es una de las imágenes más comunes de Yaldabaoth o de Samael. Vean que tiene cabeza de león, pero cuerpo de serpiente, un Satán. De un lado la luna, porque está conectado con la oscuridad, al otro lado una estrella, está conectado con Saturno. Vean que la estrella tiene, ¿cuántos picos? Seis, como los seis picos de la estrella judía. La estrella de Mologi, Kium, y Aldabaoth es Kium, Saturno. Esa estrella es en realidad el talismán de Saturno, que trajeron de Egipto los israelitas al salir de ahí, de la esclavitud, y que después la esposa egipcia de Salomón también le enseñó. Y por eso también es llamado el sello de Salomón. ¿Está claro? Ahí donde dice, ella existió antes que todos, da una idea de que Yahweh también le dio la ex a la rueda. Así es, porque emanó de él. Simplemente no es una creación, es diferente. Creación, emanación. Emanación es algo que siempre estuvo en potencia y emanó. Creación es algo que no existía y que llegó a existir. Dice Daniel, entonces, según Yaldabaoth, es un reflejo del primer ser viviente en el tercer cielo, por eso tiene cabeza de león. Sí, pero en sí, o sea, la razón principal por la que tiene que haber forma de león es el punto de que no logró llegar a la imagen que quería, porque quería una imagen como la del hombre, pero salió un león. Entonces, por eso fue abominable. Pero en el sentido espiritual, porque Yahweh hizo que la forma que agarrara fuera de león es porque Yahushua es el león de Yahudá.